Buenos días, amigos Requecrac. El día después de haber ganado el Mundial de Clus. Vuelvo a repetir, Mundial de Clus. Estamos marcando una época, señores. Siga el madridismo disfrutando de este buen momento. 22 victorias consecutivas a 2 de batir el récord de todo el siglo y de todo el mundo en cualquier competición futbolera que se llame. Vamos a continuar. Vamos a seguir. Por cierto, una pregunta. Aquellos medios de comunicación que decía que Garen Bale tenía una hernia, explíquenme a mí qué es una hernia, porque a mí me gustaría también estar herniao y marcar en todas las finales como ha marcado Garen Bale. Sin nada más de que hoy ya en el Real Madrid Baloncesto, para seguir esa hoja de ruta del madridismo, se despide de vosotros con un fuerte abrazo a Otoñil el Torero. Disfrutar a la Madrid hasta el morir.